¿Ustedes para dónde se vinieron o qué? Medellín, señor Duan Gómez, Medellín hermano ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a grabar lo que sea Ahorita vamos para la comuna a ver qué pasa para allá Yo creo que allá en la comuna podemos hacer la del ciego O podemos hacer la del sicario, sicariato Llegaron a una tienda y estoy hablando así de A ver, fue por mi plata, hombre Cancha vos, te vas a mandar pica ¿Quién me va a responder por mi plata? Tranquilízate, marica ¿Qué pasa con ustedes? Tranquilo Habla con él, habla con él, está imposible O sea, vos me pediste la plata, ¿cierto? Yo te la presté, huevón Estoy acá con mi novio, marica A mí me importa un culo su mamá como esté enferma, huevón Yo te hice un... Con la mierda de esta... Hasta... No importa cuánto sea, hermano Yo sé que son 150 mil nomás, pero yo necesito mi plata Que ponga 75 al menos Que ponga 75, eso es lo que se te ocurre ¿Qué ofrece usted? ¿Perrito? ¿Qué tiene? Un perrito para los dos, ¿no, mi amor? Un perrito para los dos, que pueda ponerme así Sí Un perrito para los dos, déjame por favor ¡Es plata! ¿Con qué viene, vecinito? ¿Con qué viene, vecinito? No, amigo, lo que va a quedar ahí es que hay dos panes Sí ¿Y entonces qué? ¿Ya se van? ¿Ya se van a dónde? Nosotros esperamos acá, definitivamente Mira, vos a mí me empiezas a mangonear y yo te prometo que te meto una... Tres, hay, hay, hay... Tengo más hambre Amor, yo quiero que a mí le eche un poquito de peña, por favor Yo sé qué pasó con el perro, amor Eh... ¡Ah! No, 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 ya No, no, ya Que no es con vos así, p*** Ya, cálmate, Carlos Alberto Eh... Mira, yo, yo, yo os digo una cosa, hermano Yo, yo voy a salir acá en la comuna hasta las seis Si vos no me das mi plata, yo te lo juro que bajo y te p*** Mira, decíle qué es esto, ya Dale, colgué, dale, colgué Tomá Disculpame, amor, por todo, ¿verdad? De verdad, amor, discúlpame ¡Eso no le estoy pidiendo mi plata! ¡Yo solo quiero mi plata! Ya Ya Tranquilo, hombre ¿Por qué estás mirando tanto al señor? Nomás Yo estoy perdido con mi plata ¡Yo quiero mi plata! ¿Quieres perro con carchicha? Con piña, por favor Con piñito Despuercito, pasamos, vecino Ah, bien Sí ¡Yo necesito mi plata! Compa, llame acá a comprar una... Una agüita esa, compré una agüita esa Cuidado ahí, esperate Cuidado Despacio Entonces vas a hacer el c*** con la plata, m*** Regálame esa agüita, regálame esa agüita, regálame una agüita esa Es un gran izadito, papi, gracias Es que yo te encuentro a vos, Ricardo, yo te encuentro, te lo juro No lo amenaces pa... Deja de desautorizarme No lo amenaces pa... Deja de desautorizarme Deja de desautorizarme No lo amenaces pa... No lo amenaces pa... Deja de desautorizarme No importa un c***... No, hermano, pero es que... Me importa un c***o que mamá tenga cáncer Papi, rase de usted bendiga Gracias, laquito mijo Que yo necesito mi plata, mañana mismo yo voy y lo busco Se lo juro que lo busco Pásamela A ver, hijo de c***a Cáncer tienen todos, papi Yo necesito mi plata con c***a Dame mi plata C***a ¿Para acá a él? Sí, es muy bonito, por ejemplo, te voy a estar tranquilo Eso es muy bonito... Espera, un segundo, mamá Me estás llamando ¿Qué? Estoy por acá con Arturito, que estamos en la comuna 13 por acá paseando Decirle que saludes Aló, saludos Estoy aquí en la comuna de Medellín, Maynate No, está contentico, nunca había subido por acá Sí, señora Dígale que no me encontró al Pérez Dígale así, mami, que cuando esté muerto Decirle que nos devolvemos en estos días Que en estos días nos devolvemos para allá, hombre Tú tranquila ¿Cómo? Sí, señora Cualquier cojita ya lo avisa ¡Ay, Diego, Diego, Diego! Cual... Tranquilo, mi... Diego, hermano Tranquilo ¡Michael, Michael, 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 Michael! ¡Muy, Diego! ¡Michael! 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 Uy, pero esto viene hasta las tetas Marco, alguien me está agarrando la cola Marco ¡Señor! ¡Oh, con eso puede mandar! La de ese hombre que llama Peñuscados Tranquilo, hermano ¡Hombre! ¡Hombre! Respeto al primo, hombre ¡Hombre! 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 Este es el metro de... Metro de... Metro de... Metro de... Metro de Medellín ¿El metro de Medellín? El metro de Medellín ¿Qué color es eso? Gris Por acá donde uno puede conseguir marihuana, de pronto. ¿Se quiere sentar? Siéntese en una silla, por favor. Gracias, Luis. No, no, tranquilo. Siéntese. Tranquila. Una niñonesa. Una niñonesa. ¿Dónde está? El 20. ¿Es acá? No, todavía no, todavía no. Hey, la buena. Lo viene muy lleno, esperamos. Venga, pero de buena grabación. Es que es un video normal. Porque se me dieron que es un ciego. Si, ya. La gente nunca ha visto un ciego, madre. La gente nunca ha visto un ciego, feo. Un ciego que sube tanto. Un paso hacia arriba. Espacio. Espacio. Por acá, por acá, hombre. Por ahí. Levanta la pierna. Arriba. Agarra ahí tú. Espacio. Sí. Suague, suave, suave, suave. Cuando vamos arriba, hacías una extensión con la boca y me lanzás un pico. Es que los músculos de la cara se trabajan drollamente, Martín. Empezá con una. Si. Vamos con dos. Listo, fijando, Martín. ¿Qué tal? ¿Marcas? Lo que quiero que hagas ahora es cuando... ¿Qué estás haciendo, pibe? Escuchame, cuando vayas arriba tenés que dirigir la mirada hacia... Sí, pero te acercas un poco. Bueno, te estoy explicando, si querés entrenar solo. No, tampoco, venís. Lo que vamos a hacer es que vos inclinás el pecho y lo mandás adelante. No me pongas el culo acá, cabrón. ¿Qué estás haciendo, Martín? Ah, me pones el culo. Somos hombres, cabrón. Sí, cabrón. Somos caballeros. Sabes que conés el culo y ya no soy tan hombre. Hola vos, Martín. Vamos a hacer un ejercicio, que me encanta. Vamos acá, a trabajar hombro, ¿listo? Esta es una, ¿ok? Esta es dos, ¿ok? ¿Cuántas hago ahí? Aquí podés hacer cinco. Listo, pero haces un poco más la base. Alejate. Sí. Tienes que hacer otra vez, por favor. Quédate ahí, quédate ahí. Sí. Ahí está trabajando, perfecto. Está desnivelando un poco esta parte. Está desnivelando esta parte, Martín. Mirá al frente, Martín. Necesito que el ejercicio lo enfoques acá, papi. Ahí está bien, está re bien. Una. Ok. Dos. Este tipo de pesas se lubrican en el tubo. Antes de agarrarla para que tenga más fusión, podés agarrar y darle un poco de masaje. Ah, un poco de masaje para que echa la barra. Basta que a veces me sale mucho callo acá. Entonces empiezo yo, ¿vale? ¿Te parece? Vale. Déjamela. Soltamela. Ta. Vamos por la segunda. Vamos por la tercera, Martín. Vamos, dos más, tres más. No, no me toques. No, te estoy tocando, te estoy entrenando. Uno más. ¡Talón! 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 Ya, ya está, ya está. Vamos a hacer espada, Martín. Acéstate ahí. La idea es que pongas, o sea, esa es la idea, Martín. Vamos atrás. Saca un poco más arriba de la nuca. Eso es. Otra. Esa es. Dos. Otra más. Eso es. Hacemos dos. Perfecto, Martín. Una más. Más profunda, Martín. Y... Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. ¿Quieres trabajar la nieve? Sí, un poco, que está... Ah, mira, la nieve es, para la nieve es ese, mira. ¿Ese es bueno? Ese es para la nieve, claro. Te das cuenta que cuando él sube, desde acá se le ve que el... Sí. Contracción y retracción es básico para abajo, ¿ah? Nada. Ajá. Baja un poco más. Baja, 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 baja. Baja más, baja más. Baja un poquito más. ¡Baja más, Martín! ¡Hijo de puta! Otra vez. Una más. Dos. La segunda. Eso es, Martín. Tercera. Te estoy ayudando, baja. Muy bien, ya sabes, ahorita sí te ayuda, ahí está. Escuchame, lo que vamos a hacer ahorita son barras isodométricas, ¿ok? Estamos arriba, vamos abajo, suspéndete, suspéndete, suspéndete. ¿Listo? Yo voy a agarrarme aquí atrás, ¿listo? No, pero... Hacele. Uno, dos, tres. Yo te ayudo, ¿listo? Uno, subí. Uno... Y dos. Hacele, es el suelso, Martín. Otra vez, hace otra. Esa es una. Vamos con dos. Vamos con la tercera. Vamos con la tercera, Martín. Vamos con la tercera, Martín. ¡Estoy esperándote! Ok, ahora te voy a ayudar. Listo. Hacemos con... Eso. ¡Mandame un pico, Martín! Esa es una. Vamos con la otra. ¡Mandame un pico, Martín! Ahí vamos tres. Ponle cuidado. Cuando lleguemos arriba, pico, me picas el ojo, solo con el izquierdo. Y ya hacemos el picado del ojo derecho, ¿perfecto? El beso, ¿cómo que no tiene sentido el beso? ¡Ah, tiene sentido! ¿Cómo que no tiene sentido el beso? ¡Hasta! ¿Vos sabés lo que les cuesta? ¡No! ¿Vos sabés cuántos besos armonos accionarios le dice el entrenador hasta tomar esa fórmula? ¿Querés o no querés ser como armonos accionarios? Sí, pero es que... ¡Entonces, dame pico! ¡Dale, dale! ¡Dale, hombre, dale! Ey, papá, gracias por todo, ¿eh? Soy entrenador, si quieren, les puedo ayudar. ¿Cómo está? ¿Tiene una carta digital? Suena, te mandé una motivita. No quiero un águila para mí. Un águila. Ya te bendigas, Elisa. Lo estoy sintiendo mal. Lo estoy sintiendo mal. ¿Viva? ¿Me permitís un segundo? No. Es normal, ¿no? Ya está bien. Este... ¿Me regalaste una botella de agua? Pero rápido, porfa. Gracias. Muchas gracias, ¿eh? O sea, bebé agua, que chico. Regalame un poquito de hielo, por favor. ¿Pegártelo? Yo, por favor, se le da mi hielo. No más agua. No, vas a vomitar, tranquilízate. Quédate sentado ahí. Me dé un poco de agua. Me dé un poco de agua. Me dé un poco de agua. No. Toma despacio. Tranquilízate, huevón, ya. Tranquilízate, Michael. Michael. Ya. Tranquilo, ¿qué hay? Michael. Hola, Michael. Hola. Michael, tranquila. Hermana. Hola. Tranquilo, tranquilo. Bebe un poco de agua. Esteban, cantame, cantame, por favor. Bebe un poco de agua. Tranquilízate, ¿eh? Déjenlo tranquilo, un segundo. Ya me puedo sentar. Pero despacio. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Slowly, slowly. Llamó una ambulancia? No. No, es demasiado chaca. Lo que pasa es que también hicimos un poco ejercicio hache en el parque este que... Muchas gracias. Muchas gracias. Oiga, ¿qué tal si Diego pide que se le dejan jugar y yo voy con él siendo ciego? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Espacio, levanta el pie ahí. Levanta el pie. Cuidado pisa la mierda ahí. Acá. Manta el pie largo. Largo, largo, largo. ¡Hasta hacia adelante! ¡Hacia adelante! Mi hermano él perdió la vista acá. ¿Cómo están niños? Siza. Entonces él quisiera jugar con ustedes. Que él perdió la vista acá. ¿Qué van muchachos? Perdió la vista acá. O sea, el de acá del barrio, pero él perdió la vista acá. Yo me quedé acá pero perdí la vista y quisiera jugar aquí en mi barrio. Está la cancha. Uy, está la cancha. ¿Dónde está el balón? A tu izquierda. Del euro, del euro. Déjeme dar un espacio así. Yo quiero patear como patear. Uno, dos, tres. Pero despacio. ¡El bicho! Estoy muy emocionado Ricardo. Sí, está bien para que lo... Ya sea harto un agosto de su hermano. ¿Él? Michael. Espacio, más suave. ¿Juego al o no juego o no? No, no juego, no juego. Pero casi, ¿sie? Sí, me llamo el palo. Listo. Está acá o qué? De frente. No, no, no. De frente. Escuchame a mí donde estoy. Escuche la voz del flaco. Escuchame a mí. Ahí. Escuches al balón. Está hasta el frente. El frente es tuyo. ¿Dónde? Escuche la voz del flaco. Ahí. Ah, ya, ya lo vi. Es para el otro lado. Ya, ya, mira, ya. Ya ves, ya. Ya ves, ya. Ya ves, ya ves. Ya ves, ya ves. Ahí. No es que ahí está el balón, no. Va. Pasa que mi hermano quiere como lanzar y sentir como. Vamos a ver si sos bueno como era antes. Directamente tenés el aro a las 12. ¿Listo? A las 12. ¿12 en punto? Sí, 12 en punto. Vamos, vamos. Ahí está Melo. Vamos. Eso. Arriba. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Sos grandes, recordalo! ¡Sos grandes! ¡Lecídame! 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 ¡Derecha, no te escucho! Un placer jugar con usted. Yo los bendigo. Que energía. Qué bien, eh. Qué bien, eh. Muchas gracias, papá. Pibe. Muchas gracias. Mirá qué bonito perro, che. Está lindo. Vamos. Vamos. Muchas gracias, Juli. Vamos. Vamos. Bien lindo el perro, eh. Vamos, bien. Aquí abajo! Bueno. ¡Lecídame! Gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, muy dolores. Gracias. Aquí abajo, acá abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!